Con un afectuoso aplauso al ingeniero Feria. Muy buenas tardes. Quiero primeramente felicitar a la Federación de Estudiantes Politécnicos, a la cual también me pertenece. Fui miembro de la FEPOL, pero hace como el 40 alfabeto, creo, en 1968. Debe ser más que yo. Y fundé el primer periódico estudiantil. Remache se llamaba. Remache no era las tuercas, ¿no? Porque el Politécnico siempre ha estado ligado a la máquina, a la herramienta, al trabajo duro, y a salir adelante en base al conocimiento y al esfuerzo. Y fui presidente de Liga también, Liga, colectivo Politécnico. O sea, también hice mi actividad en el estudiantil, pero jamás dejé los libros a un lado. Siempre compartiendo el deporte, el periodismo que me fascina, y también la educación. Yo fui, estuve en Medalla de Oro como egresado de la primera promoción de ingeniería electrónica y telecomunicaciones. Y tengo la gran satisfacción de que muchos de los profesionales que han pasado de los altos cargos del gobierno y de la empresa privada han sido mis alumnos. El ministro Gláfos fue mi alumno. El ministro Guerrero fue mi alumno. Colegas míos, han sido mis alumnos. Pero una característica fundamental en mi ejercicio de la docencia, 35 años de profesor en la Politécnica, 26 años de profesor en la Universidad de Guayaquil, en el Instituto del Congrado, y Ciencias Internacionales de Antonio Párez Velasco, ha sido de transferir experiencia. Tengo 40 años de experiencia en el área de telecomunicaciones. Mi primer trabajo, y esto yo siempre lo pongo como un ejemplo, que es la misión de la Politécnica. Que sus estudiantes tengan garantizado un empleo. Que sus estudiantes sean parte del desarrollo del Ecuador. Al día siguiente que egresé de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, fui llamado por el Instituto Oceanográfico de la Armada para ser jefe de una área que jamás había sido ocupada por un profesional cine. Tuve la especial experiencia de tener a cargo personal militar, oficiales, tripulantes, y me encargaron, de pronto, desarrollar, dice, usted es ingeniero electrónico, entonces le vamos a encargar, instalar la primera cadena de radiofamos marítimos. Entonces yo pensé que era simplemente de coger los equipos, hermano, y dice, vamos a entrar en la antena T. Yo le digo, bueno, ¿dónde está la antena T? Hay 20 cajones, me dijeron. Tiene que armar usted la antena T, tiene que construir la antena T. Bueno, esta referencia que le hago es simplemente para decir durante toda mi vida que he estado en el ejercicio de la profesión, he tratado, y trato siempre, hasta el presente, de transmitir experiencia a mis alumnos. Luego he iniciado una carrera en el sector de telecomunicaciones, pasando por todas las áreas de la telefonía, la planta externa, la computación. Después pasé a trabajar, ya no en la fija, sino en la móvil, después en el área regulatoria. He tenido cargos significativos en el sector, he sido gerente, he sido vicepresidente, he sido vicepresidente de directorio, he sido coordinador, he sido asesor del Fondo de Solidaridad, cuando el Fondo de Solidaridad era más que un ministerio, cuando el Fondo de Solidaridad, de acuerdo con la ley, era el 100% accionista de todas las empresas eléctricas de telecomunicaciones del país. Y después, dije, bueno, también quiero yo desarrollar esa gran vocación que tengo por las ciencias sociales. Y decidí estudiar ciencias internacionales. Inicié entonces mis estudios, y voy a hablar un poco más rápido, porque tengo que hablar de mi plan, tengo 15 minutos. Entonces decidí estudiar con una carrera de posgrado. 5 años estuve presencialmente estudiando una carrera de posgrado y obtuve mi título de doctor en Ciencias Internacionales y Diplomacia, adicionalmente de otros títulos que obtuve ahí en la Universidad y en la Ciencias electricales. Y escribí una tesis que me siento muy honrado haberla hecho. Una tesis que defiende los derechos de los países ecuatoriales en la órbita ejecutacional. Y mis estudiantes, que son ingenieros de telecomunicaciones, futuros ingenieros, al honor de la patria, por orgullo de la patria, saben que es un recurso natural limitado, que solamente tienen acceso a aquellas proyecciones verticales de los países que se encuentran en la línea ecuatorial y esa tesis no solamente en el Ecuador la ha defendido en España, la ha defendido en Estados Unidos, en diferentes foros y por qué les digo esto de defender porque el politécnico tiene que aceptar opiniones el politécnico tiene que exponer su conocimiento pero no me quedé tranquilo ahí después dije, bueno ya conozco la ciencia internacional ahora voy a estudiar la ciencia jurídica y estudié y no y miren, yo comencé a estudiar leyes a los 50 años no sé si ustedes que son jóvenes, aprovechen esa juventud que tienen y nunca paran de estudiar, saquen su maestría saquen sus doctorados estudien otras carreras y les recomiendo que estudien leyes es muy importante defender sus derechos porque siempre estamos expuestos a que se atropellen valores o garantías constitucionales que no se guarden los debidos procesos entonces es importante conocer cuáles son los derechos también le enseño yo la ley de defensa del consumidor porque somos usuarios de la telefonía móvil y a veces no sabemos los derechos a veces tenemos facultades por ejemplo de usar la portabilidad web y no sabemos qué es la portabilidad y ahora no agotar los alcanzar a los demás en este proceso saqué mi doctorado y mi última experiencia académica en el caso de Australia acabo de terminar un PHD justamente en el lema de la universidad el lema de la portabilidad impulsando la sociedad del conocimiento bueno mi tesis doctoral es trata sobre la implementación de la sociedad de la implementación de la sociedad de la información en los países del Asia Pacífico porque a mí el Asia Pacífico me motiva mucho y el presidente tuvo una aceptada expresión meses atrás creo que el año pasado él decía que el ecuatoriano no tiene que mirar al frente el ecuatoriano tiene que mirar al horizonte a su costado a la proyección allá del Asia Pacífico donde hay grandes recursos naturales donde hay gran cooperación que está esperando que se le toquen las puertas para venir a apoyar a estos sectores importantes de mucho interés y les puedo hablar de las experiencias de Australia Australia es un país que es un boom bendecido por la naturaleza tiene cobre tiene hierro tiene uranio tiene plata tiene níquel tiene carbón y ellos están haciendo grandes inversiones en Latinoamérica y ¿por qué les menciono esto? porque aquí tenemos una facultad tenemos una facultad de minas y petróleos que la minería se ve que va a ser un recurso importante para el ecuador guerras hemos sufrido justamente por esa área geográfica valiosa que tiene nuestro oriente ecuatoriano la guerra del 41 fue parte de un interés de Perú por apropiarse de zonas ricas en petróleo la teoría del Dicentriz la teoría del Dicentriz mantenida por mucho tiempo por el Perú tenía como ambición partir el Golfo de Guayaquil y expropiarse de los yacimientos de gas y por qué me refiero a esto porque el nuevo concepto de la explotación de recursos naturales tiene que ir ligada a una responsabilidad a una responsabilidad social y las grandes empresas australianas que ya están en Chile que ya están en Perú que ya están económicas que esperamos que venga el color tienen un compromiso de educar tienen un compromiso de generar los recursos humanos en las áreas donde explotan los recursos naturales y ya que hablamos nosotros de explotación de recursos naturales yo no voy a permitir hablar de un tema muy importante ya entrando a mi plan de gestión aquí hay una gran preocupación no solamente de mí sino de todos mis individuos colegas candidatos al rector del SPOR a quienes me manifiesto mi respeto y mi consideración y mi gran amistad y también de la autoridad actual del rector es la preocupación más la preocupación que yo les voy a decir la SPOR ha sido apuntalada los últimos 10 años por recursos que provenían de la explotación de los campos de Ancon campos marginales vitrocarburos pero eso se acabó se acabó hace dos años y mucha de la construcción mucha de la infraestructura que está actualmente disponible en la SPOR fue soportada por esos ingresos eran considerables pero alguien dirá pero la Politécnica es una institución pública a la Politécnica le da dinero el gobierno es obligación darle dinero les digo sinceramente que ya hubo un gran problema el año pasado las autoridades están conscientes del problema que hubo en el mes de diciembre en el mes de diciembre ya faltó dinero para cubrir el rol de profesores no había dinero y el gobierno tuvo que prestar 8 millones de dólares eso le da a ustedes una idea de cuál es la situación económica de la Politécnica había otra esperanza el tema de la compensación por la gratuidad los servicios le digo sinceramente yo vengo de una universidad del primer mundo de Australia la Politécnica no tiene nada que envidiar tiene una infraestructura impresionante se parece a Australia cuando vienen mis profesores vienen mis colegas de Australia veo un campo verde un campo ecológico eso yo les digo a ustedes cuiden aprovechen esa gran oportunidad que les ofrece el SPOR porque ustedes van a recibir una formación muy fuerte muy sólida garantizada por una excelencia académica que tiene que estar relacionada con el desarrollo local regional y nacional porque toda la investigación toda la innovación toda la excelencia académica tiene que cumplir un factor fundamental solucionar el problema de la comunidad cumplir la demanda laboral que puedan tener el sector y vamos vinculando otras cosas que también están dentro de nuestro plan miren tengo que ahorrar el tiempo vamos a hablar de la autogestión que les estaba mencionando ¿cómo conseguimos plata? todos los los candidatos tenemos grandes intenciones creamos que el espíritu que nos anima a todos nosotros al ingeniero al ingeniero fierro al ingeniero latino al candidato al vice-rector es único es lograr que esta politécnica avance que esta politécnica progrese que esta politécnica sea construir la politécnica del futuro y hacerla la innovadora la diversidad innovadora del país la número uno y mejorar más estamos bien pero podemos estar mejor podemos estar dentro de las 50 más abajo dentro de las 20 latinoamérica y si estamos en los 830 del mundo bueno pongámonos en 500 pongámonos en 400 entonces donde está el dinero donde saco los recursos bueno yo le digo que tenemos una gran posibilidad de tener recursos donde está esa posibilidad en la constitución de la república donde más está esta es la ley orgánica de empresas públicas pero vámonos más cerca acá a lo nuestro la ley orgánica de educación superior que dice la constitución haciendo referencia a estos preceptos que le estaba indicando que los sectores estratégicos los servicios públicos tienen que ser explotados por el estado a través de las empresas públicas ¿qué dice la ley orgánica de empresas públicas? y hay que hablar un poco mencionar ¿qué es la ley orgánica? ¿qué es la ley orgánica? la ley orgánica dentro de la geranitiva de las leyes están sobre las leyes ordinarias ¿y qué manda esta ley? esta ley manda a que las universidades puedan crear empresas públicas ah muy bien vinculemos entonces un poco más allá ¿qué dice la ley orgánica? sobre estas empresas públicas dice la universidad las politécnicas pueden realizar actividad comercial pueden realizar actividad empresarial pueden realizar actividad de consultoría pero para el efecto deben crear entes jurídicos diferentes y ahí venimos hacia la vinculación y en eso yo creo y creo fervientemente fervientemente en esta posibilidad a tal punto que algunas de las empresas públicas decido yo el autor de su creación y esa es mi función yo quiero que conozco un poco cuál ha sido mi actividad aquí en la politécnica durante hasta hace 6 años es decir a veces ya perdí la cuenta tengo 64 años comencé a trabajar desde los 23 como decía apenas salí de la politécnica pero 40 años he estado trabajando en el sector privado público pero hace 6 años recibí una pedido de colaborar aquí en la politécnica yo era en ese época vicepresidente de interconexión de Andina Ter es decir es un poco difícil llegar allá a veces necesariamente ese se aplica un poco de regionalismo pero bueno yo he roto algunos tabús yo les dije que trabajé en la marina y tenía su ordenado marina pero fui a Quito y ahí estaba tuve 8 años trabajando en Quito mi último cargo fue ser vicepresidente de interconexión pero gracias a esta combinación de ser ingeniero electrónico de ser ingeniero de ser doctor de ser doctor en ciencias internacionales me dio el espacio entonces para manejar todo lo que es la regulación en el sector de telecomunicación pero sigamos cuatro que un minuto termino con la empresa hemos creado empresas públicas importantísimas si hay una añoranza del proyecto bueno que quede en añoranza ahora vamos a tener una empresa pública que se llama Spolgas no arranca todavía está formada porque es que todavía no hay la visión de quien la crea el que la crea sabe cómo hacerla crecer cómo cultivarla cómo mejorarla Spolgas está destinada a utilizar un elemento de la nueva matriz energética el gas natural aquí el gas natural ustedes conocen se quema porque no se lo utiliza y ¿saben cuál es la aplicación importante del gas natural? que se utiliza en Australia la transportación pública la transportación pública alimentada con gas natural produce grandes beneficios ecológicos se invita la contaminación en grandes porcentajes cuando uno viaja a coger un bus en Australia dice este bus está eliminando tanta cantidad de CO2 por utilizar el gas natural pero también el gas natural sigue para generar energía eléctrica ya hay un ejemplo en Machala hay una empresa que está generando energía eléctrica bueno la Politécnica la Politécnica tiene asignado un proyecto piloto no es ejecutado todavía para implementar usar el gas natural para la transportación intercantonal de buses de la provincia de Santelena y también para los tax es un ejemplo vamos a otra empresa pública Inventio Spol ¿hamos oído hablar de Inventio Spol? Inventio Spol tiene una un objeto social muy interesante es comercializar la investigación la investigación es un elemento muy importante yo le diría que la investigación es la que hace que un país sea rico la investigación hace que se implemente la sociedad de información ¿y saben cuáles son los países exitosos? son los que invierten más del 2% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo Corea invierte 3.5 Canadá 2.5 Estados Unidos 2.6 Australia 2.47 del GDP entonces tenemos que pensar que esa es una buena actividad que tenemos que decirle al gobierno la investigación no es nuestra solo es una alianza entre el sector privado es una alianza del empresariado es una alianza del gobierno es un compromiso de la academia y todos tenemos que ir juntos porque con investigación haremos este Ecuador más rico un Ecuador que satisfaga a toda la población ecuatoriana lograr el bienestar de esta situación hay otras empresas públicas más yo les quiero hablar con estos términos porque se me acabó el tiempo yo soy un apasionado de la comunicación aquí ha habido varios sueños un sueño que teníamos en el año 68 con el dinero Marcos Pamiño me acuerdo yo era secretario de la FEPOL era presidente de la FEPOL decía ¿por qué no tenemos una radio? y se hizo como siendo que se va a un club el club de radio pero era solamente de radio aficionados entonces yo dije estuve hace cuatro años atrás en un taller de televisión digital terrestre en Lima y justamente viendo esa tecnología que estaba golpeando las puertas aquí del país la que convierte totalmente el concepto tecnológico de televisión de unidireccional a bidireccional cuando con esa herramienta poderosa podemos educar cuando con esa herramienta poderosa podemos hacer educación virtual igual que ahora la constitución nos exige tenemos ecuatorianos que viven allá en España ecuatorianos que viven en Italia ecuatorianos que viven en Estados Unidos que están esperados también ser politécnicos ahora las TIC lo permiten entonces la politécnica también tiene que incursionar en ese tipo de actividad que la propia ley nos exige y creamos Sport TV quizás no no yo considero que Sport TV es un canal te lo voy a contar tiene solamente dos años de crear pero la creamos como politécnica con última tecnología es la primera estación lista para hacer transmisión digital terrestre si nos permitieran ahora mismo transmitiríamos transmisión digital terrestre pero algo más importante ahí trabajan politécnicos en continuación pasaremos a la ronda de preguntas que les serán planteadas al ingeniero Villao fueron formuladas por los estudiantes la primera pregunta dice dentro de los centros de investigaciones se crearán nuevas plazas de trabajo para los investigadores no solamente para los investigadores para ustedes eso faltó faltó tiempo pero algo importante de las empresas públicas es que dicen la ley que las empresas públicas podrán contratar no solamente profesores investigadores podrán contratar a trabajadores podrán contratar a servidores y a estudiantes ¿usted no cree que la empresa pública les ofrece una gran oportunidad para siendo estudiantes comenzar a ejercer la profesión para siendo estudiantes también generar ingresos para profesores siempre el hombre cada vez que avanza el progreso requiere más necesidad es justo que una persona aspire a tener una comodidad mejor si una persona está preparada merece tener ingresos suficientes entonces las empresas públicas pueden generar también trabajo con la investigación quiero concentrarme en la pregunta hay algo muy importante yo le veo algunas cosas importantes en la nueva ley de educación superior dicen que los investigadores los profesores pueden compartir los beneficios de la investigación miren compartir los beneficios de la investigación y ahí se une con lo que les decía Inventio Inventio ¿qué es Inventio? ¿qué significa comercializar investigación? es el producto de los investigadores poder patentarlos y aquí vamos como ustedes pueden ver en el plan de trabajo entonces hay que aplicar la ley de patente industrial oiga un solo un solo elemento un solo invento considerando la gran biodiversidad que tiene el país que pueda solucionar un problema farmacéutico que pueda solucionar un problema de industria pueda generar grandes recursos con la institución una fe que este sport si va a hacer ese sport de futuro que todos esperamos la siguiente pregunta es el dinero donde plantea ¿cómo piensa hacer énfasis en la gestión del conocimiento del siglo XXI? ¿lo compiste? yo no sé si ustedes están conscientes de en qué época vivimos en el año 2000 las Naciones Unidas emitieron una histórica declaración esta declaración se llama la declaración del milenio y se propuso ocho grandes objetivos el primero y por la escasez del tiempo no voy a concentrar el primero dice erradiquemos la pobreza crítica y el hambre hasta el año 2015 y ustedes se preguntan ¿y a qué se refiere pobreza crítica? ¿qué es pobreza crítica? ¿cómo se define la pobreza crítica? la pobreza crítica se define como aquellas personas que viven con menos de un dólar diario y la siguiente pregunta es ¿cuánta gente vive con menos de un dólar diario? 1.400 millones de personas 1.400 millones de personas viven en el momento con menos de un dólar diario y le cortan y aportan una cantidad importante de esos 1.400 millones y ahí viene la cara social de nuestra profesión de lo que usted dice del siglo XXI la Unión Internacional de Telecomunicaciones que es el organismo especializado de Naciones Unidas más antiguo dijo vamos a poner al servicio de esos grandes objetivos de las Naciones Unidas la tecnología entonces vamos a aprobar una declaración que se llama justamente construyendo la sociedad del siglo XXI y ¿cuál es la sociedad del siglo XXI? es aquella sociedad donde todas las personas tienen el derecho de usar accesar utilizar difundir conocimiento de información ¿a través de qué? de la ciencia y la tecnología estamos con un compromiso tremendo aquí en el país nosotros tenemos que ser líderes en implementar esa social información que produce riqueza en mi tesis doctoral que yo hice en Australia pude demostrar la gran correlación que existe entre inversión inversión en implementar la sociedad de la información y la riqueza del país ¿quién es el país que está en primer lugar en el ranking de la sociedad de la información Corea del Sur? 8.50 8.70 sobre 10 ¿y cuál es su clasificación por el Banco Mundial? alta economía es considerada como alta economía entonces yo considero que el siglo XXI tiene que ver mucho con nuestro parque de conocimiento tenemos un parcón ustedes ven ya el parcón y tenemos entonces que construir el parcón y aquí es el compromiso el compromiso no solamente de la Politécnica el compromiso del gobierno el compromiso de la sociedad civil porque tenemos que llegar a ese lado 2% en inversión en investigación y en desarrollo con relación al GDP está bien que el gobierno invierta 600 millones en Infabura perfecto invierta también 100 millones en Cueca pero invierta aquí 120 millones que necesitamos para crear 6 centros de investigación claro me preguntaban también ¿cuáles son esos centros? claro el centro del agua y del derecho sustentable el centro de las energías alternativas y renovables el centro de investigaciones biotecnológicas el centro de investigación de nanotecnología esa es esa es la innovación esa es la esperanza que tiene la Politécnica de contribuir a la riqueza del país y eso lo haremos cuando dejamos entonces un centro un centro de investigaciones que va a estar concentrado en el marco y tenemos otro centro todavía que está al pie del pacífico SENAI SENAI está destinado a generar riquezas en la producción de agricultura para el país yo estuve en Vietnam hace unos 5 años atrás y realmente me quedé sorprendido de ver como un país asolado por la guerra un país devastado ¿cómo surge? ¿cómo surge con el conocimiento? usted va a una universidad va a un laboratorio y vea ustedes aportaciones de organizaciones japonesas francesas de Estados Unidos ¿por qué peleó? no le importa porque cuando hay que difundir el conocimiento cuando hay que ayudar a un país se puede recibir gran cooperación internacional la cooperación internacional está en la Carta de las Naciones Unidas la cooperación internacional está en la declaración de la Cumbre de la Sociedad de Información entonces tenemos que también tocar puertas a ver aquí está Ecuador aquí está con grandes proyectos con la técnica avanzando hacia el futuro venga acá la cooperación internacional venga acá la inspección venga a apoyar a un país que quiere salir adelante de una universidad que se va a convertir en una universidad de docencia con investigación ese es mi propósito aplausos 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 en el tiempo planteemos la última pregunta al ingeniero Villao otro estudiante cuestiono a ingeniero ¿cuál sería la solución para las ayudantías? las ayudantías a ver algo interesante aquí la deuda es la educación superior bueno y la conozco bastante porque estaba encargado de elaborar toda la estructura jurídica de la ESPOL en los últimos 6 años el estatuto adaptar toda la organización de la ESPOL con el anterior estatuto fue una tarea que me correspondía hacer y ahora también me ha tocado elaborar el nuevo estatuto de la ESPOL y he tenido que estudiar tengo que ir de la ley de tanto revisar la ley toda la semana la ley de educación superior establece que hay un compromiso hay un mandato hay una obligación de la institución de otorgar al 10% de estudiantes hay que otorgar una beca y no solamente becas a aquellos estudiantes que son excelentes alumnos sino también a aquellos estudiantes que tienen pocos recursos económicos también aquellos estudiantes que son buenos deportistas o son buenos en las artes tradicionales en la ciencia en la cultura en la música entonces ellos están deben ser beneficiados de acuerdo con la ley con una beca del mismo pero aquí viene algo muy importante que tiene que ver con esa preocupación que debe desaparecer ya de la mente de los estudiantes las ayudantías ¿por qué ayudantías? para recibir una compensación económica ya no es necesario ya no es necesario trabajar para reponerlo a la beca si puede trabajar como le decían las empresas públicas donde puede ser una remuneración acorde a sus conocimientos pero el mandato es de que los estudiantes no solamente de la Politéria sino también de la Universidad deben recibir una beca y no deben retribuir trabajo por ella y hablando de las ayudantías yo creo que hay espacios para muchos de ustedes espacios para el estudiante que ingresa para el estudiante que termina yo creo que es importante que colabore en los laboratorios mire la escuela tiene laboratorios de primer orden acabo de visitar un laboratorio que me quedó impresionado no sé si está en la palabra se llama el laboratorio brutal donde hay un ejemplo de autogestión eso es un laboratorio acreditado un laboratorio donde los estudiantes también pueden realizar sus prácticas entonces el tema de ayudantía para no entender que ya me quedo en el ingeniero quiero quiero decir porque esa es mi visión es decir las ayudantías pueden seguir desarrollándose no en el esquema actual que ya no es necesario que los estudiantes trabajen para recibir una beca hay becas de alimentación hay becas de transporte hay becas para material bibliográfico entonces eso es el término general de la educación muchas gracias agradecimos muchas gracias gracias Gracias.